¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A continuación nos ponemos de pie para dar entonación al himno nacional de Brasil Gracias por ver el video Gracias por ver el video A continuación entonamos el himno nacional de Uruguay Gracias por ver el video 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 ¡Gol! ¡Col! ¡D practicing! ¡Gol! 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 Llega el gol a los cinco minutos del primer tiempo. El gol para el conjunto rojo. El gol para el equipo de Brasil. Avisó, no perdonó. Se pone arriba en el marcador. Buscando el título en categoría sub-16, fútbol femenino. Gana el equipo de Brasil 1 a 0. 1 por 0. Dice el marcador. Ahora, comenzó, perdón, comenzó con las pilas puestas el elenco de Internacional. Atacando de un comienzo. Claro, quiere seguir rápidamente el título. Pero todavía queda mucho paño por cortar. Mucha vilanesa por freír. Mucho puchero por comer. Acá está Flores. Edu. Está jugando Edu. Sí, Edu con el balón. Largo balonazo. Edu. Para que corriera. Liriel. Atención, balón filtrado. Se despreocupa en el fondo y la saca, la revienta. Atención, que queda. Para que le pegara Barreto. Milena Barreto. Balonazo. Se va a ir la cancha a rechazar la gente. De líder, porque no puede salir de su área. Sigue todavía en área propia. Acá la tiene Borges. Sigue Borges. Atención, que acá la tiene Gómez. Ana Beatriz Gómez. Pero llega muy bien el cruce. La jugadora. Ana Nicole. Brasil. Y hay... Por supuesto, juego para el cuadro de Internacional, que vence uno por cero. Hay saluditos de América, saluditos del mundo. Con Arturo. Arturito Segovia. Sí, se comunican los amigos y las amigas del continente. Clara Rodríguez. Fetejando el gol del conjunto del Inter. Vinicius también. Vamos Inter. María González. Se comunica. Romy dice, vamos Liverpool. Marcelo. Esto recién empieza. Eso. Yutar alto, dice Andreu Castro. Rochelle Schuster. Felicito a Maki. Después del gol. Los mensajes desde Brasil y desde Uruguay. Todos los mensajes llegando, por supuesto. Por nuestras redes sociales. Cuando vayan de nuevo, avísennos. Viene despejando el elenco de Liverpool, que no logra salir de su terreno. Inclinada la cancha hacia el lado de Liverpool, que no puede salir del terreno propio. Intenta, pero no puede. Acá está Juan Domaki. Y autora del primer tanto, que le da el triunfo momentáneo al cuadro de Internacional 1x0. Recuerda que somos Evoluciones Conmebol por nuestro Facebook Live. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Evolución Conmebol. Instagram, Evolución Conmebol. Y por supuesto, nuestro Facebook, Evolución Es Conmebol. Es jugará la portera Martina desde el fondo. Buena portera Martina. A pesar del gol, linda portera. Buena portera. La que tiene el elenco de Liverpool. Buen recambio que tiene para las selecciones sub-17, que también se están preparando para el sudamericano. Se doctora en el mes de abril. Estaba corriendo. Quería llegar a ese balón. Nicole Dorado. ¿Todo bien, Paco? Excelente. Muy bien, Paco. Todo bien. Nuestra seguridad. Nuestro guardia personal. Cuando llegamos no teníamos nada. Ya no tenemos guardia. ¿Qué tal? Sí, siempre va mejorando en el transcurso del campeonato. Ocho minutos. Ocho minutos del primer tiempo. Fuerza Liverpool. Vamos que se puede. Dice Pascua Gaby. Saludos desde Toluca. Dice Elisa. Jaqueline también que alienta al Inter. Luis Ángel Mendoza. Estoy esperando que me salude. Dice Luis Ángel Mendoza. Desde Estados Unidos. Para Natalie de Liverpool. Francisco Martínez. Arriba Uruguay. Dice Pilar. Ceci desde Pilar. Saludos. Buena transmisión. Dice Berlín Espínola. Los saludos. Desde toda parte del continente. Todo el continente por supuesto unido. Y no solamente el continente. Todo el mundo. Disfrutando esta fiesta. La fiesta del fútbol femenino. Categoría Sub-16. Que vence el elenco internacional con gol de Maki. Claro. Le faltan manos parece. Miren qué tal. Qué nivel, ¿no? La gente de River. Que después recibirá su medalla del tercer lugar. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Acá está jugando. El cuadro de Inter hacia arriba. Balonazo filtrado, perdido, buscando a Maki. Pero antes el cabezazo de Oriana. Que anotó el gol que le dio el paso a la siguiente fase vía penal. Al elenco de Liverpool. Al elenco de Liverpool. Saludos a Uruguay. Saludos a Uruguay. A Brasil. A Ecuador. ¿Dónde? Málaga. Mira, de Málaga nos están escribiendo. Desde Perú, Lima. Tacna. Cuenca. Toda la gente conecta, por supuesto. Adelante, dele. Dele por mientras. No. Antes que se enfríe venía el remate. Y el travesario le dice que no. Y queda ahí que el entretodo le saca desde la línea. Desde la línea se salva. Se salva, señores y señores. Liverpool. Viene por el segundo. El elenco de Internacional. Uy. Que está lindo este partido. Y cuando escucha la canción. ¿Cómo dice? Le llega la emoción. Y cuando escucha la canción. Le llega la emoción. A quien está jugando. Gómez. Se viene a Gómez. La recupera Martínez. Hacia arriba Martínez. ¿A quién? A nadie. Para que jugara. Frankie. Aquí está jugando Edu. Hacia arriba buscando. A Gómez. ¿Todavía se vea? Lindo partido, ¿no? Claro. Dedito para arriba. La gente comenta. Diez minutos del primer tiempo. Diez minutos del primer tiempo. Gana Inter de Brasil 1-0. Diez minutos ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Que de pronto son años. Bueno. Buen tema ese, ¿verdad? Sí. Uno de los mejores. Que de pronto son años. Saludos. ¿Para quién? Vamos, rapidito. Para mí. Para Nazarena Viola. Martina Stepanovich. Martina Stepanovich. Jugador usted, Viola. Gran jugadora. Están pasando toda la gente. Delegaciones, por supuesto. Porque esto es una fiesta. Claro. Eso es lo que busca Comebol. La integración de las delegaciones. Todo esto que se vía. Una verdadera fiesta. Mira, fuimos los primeros en ir. Y ahora mire cómo está. Ajá. Repleto. Marcamos la pauta, por supuesto. Siempre. Al estilo de Comebol. Cree en grande. Cree en Comebol. Ya viene el cuadro internacional. Cuando ya estamos con luz artificial. Claro. Ya se fue la luz del día. Atención que viene el remate de Viola. Habrá saque de fondo. Ejecutará, perdón. La partida. Martín Alonso. Que, ojo. Usa una camiseta. Porque su ídolo es Chilabert. ¿Sabí usted? Mira, mira vos. Chilabert, entonces. Que es de aquí de Luque también. El equipo de transmisión con Cristian Wenger, Pedro Benítez, Félix Ayala, Felipe Jara, Pablo Balmaceda, Ignacio Duarte. Cámaras de Abel Martínez, Agustín Martínez, Raúl Villasboa. Eduardo Pasos en los relatos. Quien te habla, Arturo Segovia, en los comentarios. Aquí, desde la fiesta evolución de la Conmebol. Vamos, Liverpool. Tranquila, que sale. Dice Karina. Vamos, Inter, dice Paulo. Cuando venía el alejo de Liverpool, atención. ¡Ay, córner, córner, córner! Recordando que el equipo de Fluminense fue campeón en categoría sub-13. Ganó en penales algo junto de Rosario Central de Argentina. Volvimos a ver la definición desde el punto penal. Para la consagración del equipo brasilero, conjunto olímpico, en categoría sub-14. Ahora estamos viendo la sub-16. En directo y en vivo. En vivo y en directo. Viene el córner, atención, viene servicio. Reciaza muy bien Fernández. Cayó mal, ¿eh? Cayó mal Dorado. Pero nada, Chesto ya se pone de pie. Guardada del fondo. Martín Alonso. Saludos para Federico Barreiro, que está viendo el partido. Gran periodista deportivo. Seguidor del fútbol femenino. Fede, este partido es para vos. Estadístico. No he conocido más estadístico que tenga más datos de fútbol femenino que Federico Barreiro. De Uruguay. Un gran abrazo, Fede. Saludos a toda la gente que sigue el fútbol femenino en Uruguay. También en Brasil. Saludos a Uruguay. Aquí la gente que va pasando. Llegaron los panchos también, ¿eh? Cuando guste. Hay que aprovechar cuando está la oferta. Atención, quien internacional viene al remate. Deja en el camino. Viene de Sousa. Sigue a Sousa, pero sale. Vi que es firme. Vi que a otras de las jugadoras a destacar. Dentro de este torneo de evolución. Que ha servido para ver los nuevos talentos de América. ¿Por qué no verlas en un corto plazo? En sus elecciones. Disputando una Copa América. Una Copa del Mundo, ¿cierto? Claro, ¿por qué no? Para eso hace este torneo de evoluciones con Mebol. Para apoyar en todo momento. La evolución de las jugadoras. Cuando está llena la cantina. ¿Cómo estaba facturando? No, asustaba regalos. Las chicas van a buscar su merenda allá. A comer. Viene el córner. Atención, servicio. Corazón de la de cabezazo de magia. Atención, que queda. Puede estar. Viene el remate de Sousa. O sea, por la banda de Sousa. Viene el centro. Atención, pero muy bien. La portera Martina. Que se queda con ese balón. Lo abraza, lo acaricia y lo toma entre sus manos. Y ya jugará largo. Para sacar al equipo del fondo, seguramente. Claro, pero Vicky sigue marcando. Y ahí grita Vicky, ¿viste? Salgamos, salgamos. Le dice, claro, que se están quedando en su posición, ¿no? Sí, partido bastante entretenido. Día y vuelta. Un poquito mejor el conjunto brasilero. Aunque Liverpool busca el empate sobre terreno rival. Cuando llega el protocolo, muchísimas gracias. Como siempre, Juli, encantadora. Incidente, se le dice. Muchas gracias. Ya quedé de banda. Ana Beatriz. Y ahora jugará Liverpool. Que adelantó un poco las líneas y causa esto. Respetó mucho en un comienzo. Le dio los espacios al elenco de... Internacional. y ahí se aprovechó y fueron con toda acerría, ¿no? Sí, creo que respetó de más el conjunto de Liverpool le dio espacios, le dio terreno, se fue atrás el conjunto uruguayo aprovechó bien el equipo de Inter para ponerse en ventaja saludos a André Goncalves, a Gabriela Germino, Nati, Marcia Marcelo Santos, para Lian para Mirela, Marcelo los mensajes que vienen desde Uruguay, desde Brasil desde diferentes partes del mundo Sabrina Pizarro vamos Inter Larisa Rosa vamos Inter también Tamara Espínola los mensajes que van llegando desde diferentes partes del mundo todo el mundo conectado todo el mundo liderando la fiesta de América la fiesta del fútbol femenino categoría sub 16 de la Liga de Desarrollo de Comebol ay, digo, digo de Comebol claro acá desde Luque en vivo y en directo para todo el mundo estamos acá en directo, por supuesto por nuestro Facebook Live jugar ahí al elenco de Internacional desde la banda la saca larga para que corra aquí el Fórmula 1 que tiene cómo corre esta chica qué pulmones que tiene nos referimos a Milena venía al centro pero saca Vicky largo despejando toda la buena central en la número 5 del elenco de Liverpool y aquí llega para Analia más conocida como Cavani se viene Analia este Rapia ven Analia la número 21 hasta usa el mismo número que Cavani sí tiene mucho parecido por la potencia que imprime a la hora de meterse sobre terreno rival está llegando con más insistencia ahora el equipo uruguayo 1 a 0 gana Inter se juega aquí en Luque Paraguay en el complejo de la Conmebol desde Luque para todo Paraguay América el mundo las constelaciones se refiere a ir más allá uy falta los relatos Eduardo Paz todo bien buen partido estamos viendo sí muy buen partido haciendo gala lo que dejaron durante todo el torneo superando rivales para llegar a esta instancia un partido bastante equilibrado la victoria del conjunto de Brasil comenzó fuerte el equipo comenzó hacia arriba cuando iba pasando la red como está todo bien gusto un saludo desde Wilmingham Alabama dice Flavio Carrera mira desde Alabama que no es lo mismo que Baraco no es el presidente claro saludos para él también que también está viendo desde Estados Unidos gustaba el deporte el presidente claro a quien no esta es la fiesta del continente que se transmite para todo el mundo todo el mundo viendo en vivo y en directo hay saque de banda que favorece al elenco de internacional que vence por 1 a 0 cuando llegamos a los 20 o no claro a los 20 tenemos que haber llegado para la hidratación 20 minutos 20 minutos 20 minutos del primer tiempo la victoria del conjunto del Brasil el Inter del Brasil está ganando 1 a 0 un partido bastante equilibrado reitero donde ambos equipos han llegado hasta el pórtico rival con más insistencia al conjunto de Brasil esto significó la diferencia el gol en el marcador la ventaja del conjunto de Brasil el equipo de Inter comenzó a reaccionar el conjunto de Liverpool adelantando líneas pero por ahora se mantiene la ventaja a favor del conjunto brasilero así es Linco de Brasil quien a ventaja 1 por 0 esta tarde agradable tarde la que tenemos buena temperatura actual la que tenemos acá en Asunción del Paraguay que ya tenemos exactamente marcamos la temperatura 34 grados mira y una humedad del 52% y ahora el viento noreste cambió el viento de este a noreste si pero que hace agradable también la tarde noche ya aquí en Luque saludos a Shirley desde Estados Unidos alentando a Liverpool Shirley Martorano ahí usted puede ver el marcador ya el tiempo de juego en nuestra pantalla gran trabajo profesional la que tenemos un grupo de profesionales de primer nivel para que ustedes puedan disfrutar por supuesto de esta fiesta la fiesta del fútbol femenino la fiesta de América que está llegando a su fin después de una larga semana hermosa semana ¿no? si Diaseo dice buena transmisión felicidad de la televisión paraguaya saludos a esta gente maravillosa vamos internacional vamos gurias coloradas dice Diaseo por Tolán mira que lindas palabras esas palabras son las que nos motivan día a día por supuesto a seguir dando lo mejor de nosotros pero aquí queda mucho todavía quedan 15 más 35 del segundo atención que una portería venía le alcanza a sacar Vicky la saca desde el fondo el elenco de Liverpool que está apostando a la contra para que corra seguramente de León o Cavani Analia me refiero venía y llega la portería la deja salir sin cuidado jugada del fondo la buena portería la número 1 la number 1 Martina Magali Alonso San Martín que cantidad de saludos se actualiza se actualiza y todos saludando toda América en el entretiempo por supuesto en algo así de 12 minutos más estaremos por supuesto con todos los saludos de todos ustedes gracias por la sintonía gracias por compartir toda esta semana cerca de un millón de reproducciones más menos y quedó corto un grupo humano alrededor de 150 personas trabajando para que esta fiesta sea óptima y por supuesto usted las pueda disfrutar por el Facebook Live de Evoluciones con Mebol acá gana el cuadro de Internacional 1 por 0 y seguimos nosotros con la fiesta hay banda hay una banda y me está quemando va a jugar Liverpool hacia arriba se viene Liverpool y ahí saque de banda nuevamente así avanza paso lento pero seguro ahora tiene Cheto cabezazo la recupera Internacional atención que esta corre pase filtrado para que corría corría perdón Maki Maki la nueva es cierto Maki Maki acá tiene Edu alcanza Cavani es rápida Cavani corre Cavani pipi que el coyote te va a comer y si no corre otro más antiguo 23 minutos del primer tiempo la victoria de Inter 1 a 0 1 a 0 23 diga 20 no es 33 no es 23 recuerde que después de estos pegaditos transmisión continua viene toda la premiación toda la premiación desde aproximadamente las 21 a 30 ¿no? desde las 21 a 30 ahora de Paraguay en la premiación al semillero del continente a las futuras estrellas del fútbol sudamericano y del mundo así es del mundo mundial recateta y a jugar desde el fondo Martínez vaya por la segunda vuelta atención que viene atención que puede estar el empate viene el Liverpool cabezazo y se salva la portería de Gabriela Casper casi 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 cae el empate del Liverpool que lento pero seguro se está afianzando en los pies de Cavani de Analia acá está jugando de León y ahí un León para quien para Analia viene Analia sí Analia saludos a Christian Wenger grande jefe sonriente es por algo bueno si no es por algo malo ¿no? están haciendo bien las tareas los muchachos así que todo el equipo encabezado justamente por Christian Wenger Pedro Benítez Félix Ayala Felipe Jara Pablo Balmaceda Ignacio Duarte las cámaras de Abel Martínez Agustín Martínez y Raúl Villas Boa los comentarios de Arturo Segovia y los relatos de Eduardo Paso Arturito Segovia qué gusto compartir este panel con ustedes de verdad un tipazo del fútbol igualmente mi querido Edu estamos compartiendo esta fiesta evolución aquí desde Paraguay así es señor así es señor y si seguimos acá está jugando el elenco de Inter que viene arriba buscando si va para allá nos puede traer una por favor gracias al paso Tadú una canasta y ya viene jugando por acá Borges viene el centro del Hermen hay que buscar hay que buscar la salida ¿cierto? hay que ver cómo salir jugando dice el técnico la técnico perdón Viviana del elenco le cambié el nombre me va a matar María perdón María San sí hay que corregir ese dato bueno siguen los saludos reitero vamos a tratar de dar lectura a la mayor cantidad posible de saludos en el entretiempo también ahí viene el córner viene el córner atención viene el córner viene el cabezazo rechaza Piña que salte y cabecea de una técnica impresionante venía el remate después se la encargo cuando vamos en los 30 del segundo tiempo te quiero ver Negrito ahí te quiero ver nos vamos a ir por un tubo ya va a jugar desde la banda el elenco del Liber por hacia arriba viene hay que disfrutar ¿sabes por qué? porque es una fiesta Arturo es una fiesta ¿cierto? la fiesta de América del fútbol femenino se vive en vivo y en directo por Conmebol disfruta la gente también en en sus casas por supuesto viendo este partido en directo y en vivo en vivo y en directo jugará ya Viriel había falta nada hice reclama el técnico Junior Da Silva cabezazo despejando de Vicky ahí llegaba Cheto ojo con Cheto siempre está como dormida en la casa y está dormida Cheto después se manda dos piques y anota gol talentosa la 10 también ahí está De León ¿va a rugir De León o no? las toca De León para que venga corriendo rápidamente Piñaguila para Cheto largo paso para Cheto que corre corre y ve llegó Cheto llegó la número 10 hacia el centro nuevamente para León de vuelta para Cheto y seguramente el centro viene Cheto saca el centro venía para Cavani pero no logra llegarse salva la portería de Gabriel Casper del cuadro de Internacional está llegando el equipo Charrua está intentando estuvo llegando por derecha ahora por izquierda ya se merece algo más el conjunto uruguayo que pierde por ahora 1 a 0 se merece algo más si viene no respondo dice una canción solo seguimos un directo y envío por supuesto con el triunfo momentáneo de Internacional que le está dando el título y si esto sigue así viene Gómez seguía Gómez juega la portería Martina desde el fondo va a jugar la número 1 estos chicos no tienen 13 años parecen de 20 en qué año naciste tú y si el físico siempre los brasileños se caracterizan por la corpulencia y bueno pero como aquí está todo chequeado no dudamos de que sea así verdad por supuesto todos los documentos todos los papeles todos los triunfes ya están al día todo chequeado es que son grandes son los viejos son parece como de 50 años y yo como de 100 acá está jugando Borges en la marca muy bien estuvo ahí Ana Lía Ana Nicole perdón Ayelo y juega el cuadro de Internacional desde el corner con Liriel Borges da Silva la fiesta de América se vive por supuesto para evoluciones con Mebol viene el centro de Edu Eduardo cabezazo palo 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 fue eh eh se salva Liverpool otra vez va a jugar Martina del fondo se salvó Liverpool palo el palo le dijo que no al equipo de Brasil será suerte de campeones bueno la pelota no quiso entrar todavía tiene esperanzas el equipo de Liverpool creer que se puede color esperanza en la canta Diego Torres va a jugar Vicky ojo que en el primer partido que en el primer partido también ojo que en el primer partido también también sucedió lo mismo se lo perdió del Valle perdió oportunidades y después le costó atención que sale Martina la revienta la portera atenta y le costó llegar a los penales y a la postre perder el título en manos del elenco de olímpico no si es que desaprovechó bastante el equipo colombiano y en los penales tuvo que resignar y quedarse con el segundo lugar vamos a ver si en el entretiempo podemos tener alguna nota con el técnico ahí vamos a hacer la gestión de nuestra producción ya está trabajando para eso acá lo tiene Borges sí Borges derecha e izquierda pero muy bien oportuna estuvo Ana Nicole la Cavani en el centro saltaba atención Fernández y ya juega el cuadro internacional que inclina rato en la cancha para el Liverpool pero Liverpool cada vez ha ido tomando más fuerza lentamente pero seguro como digo yo ha ido avanzando avanzando y así empieza Liverpool así ha sido la tónica de todos sus partidos 32 minutos del primer tiempo sigue ganando Inter 32 minutos para mí como si hubiesen pasado 5 recién rápido el partido entretenido dinámico es que estamos viendo que han convolvido el remate casi 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 cae el segundo ahí está internacional un golpe en planero y puede ser uno al terminar sí avisó otra vez el equipo de Brasil el remate en la cabecera del área la pelota se fue por muy poco arriba sigue la victoria del conjunto de Brasil así es ahí saca rápidamente aumento Oriana Oriana Daniela que está jugando esta tarde noche aquí en Asunción de Paraguay desde Luque sigue jugando y falta no le dice claro que sí fue falta como que no fue falta y jugará el elenco de Liverpool se amarra su cabello María Victoria Martínez Vicky adelante por favor adelante señor adelante por favor toda la gente nos viene a saludar nosotros estamos saludando toda la gente sí sí el cariño de toda la gente que está observando también este partido aquí en la cancha de la Conmebol atención jugada de laboratorio no alcanza a llegar a su fin buscando a Ana acá la tiene Vicky nuevamente que la para de Chopper la domina de Chopper ahora con pierna derecha tocando para que jugara rápidamente Vera ahí venía Vera pero la recupera Borges balonazo largo la tiene Maki se llene y se llene Internacional corre Piña le agarra Piña cayéndose Piña la tiene Internacional cuando iba a terminar el partido viene al centro para Maki atención que se gira peligrosa había mano nada dice acá se vuelven locos la gente de Internacional no se tira no se tira se quería tirar para la cancha no se tira amigo tranquilo claro se vive desde afuera no se vive desde afuera la emoción porque ven claro ya tienen los pasajes para Disney a Orlando pero quieren ser campeón pero aquí está cuando se marca tiempo adicional un minuto más tiempo cumplido aquí me parece que se equivocó la jueza del partido para mí era un tiro libre para el conjunto de Liverpool bueno no lo veo así el árbitro así bien más la tecnología también la posición que estaba la la referee estaba media tapada pero aparte de eso ha sido perfecto el arbitrage hola que tal ha sido perfecto el arbitraje cuando viene Liverpool se quiere ir en igualdad vamos a ver que sucede remate y va la portera Gabriela Castro Gabi o no Gabriela ven el fondo que viste de un amarillo flúor llamativo color me gusta el color de flúor en las porteras son prestanzas son buenos colores cuando finaliza señores y señores este primer tiempo con ventaja de Internacional 1 por 0 gol comenzando el encuentro de la número 9 Makelli Caguana de Moraes más conocido como Maki nosotros seguimos con los saludos para todo el mundo por evoluciones con Mebol ya lo sabes mete gol hace gol cuando la escuché por primera vez no me gustó mucho el tour tengo que reconocerlo pero después de la segunda como que ya me simpatizó la tercera dije mete gol hace gol y ahora la tengo como Redington cuando me llaman suena mete gol hace gol lo que está escuchando desde el fondo que es la canción de este torneo de la fiesta de América final del primer tiempo victoria del conjunto de Inter de Brasil 1 a 0 el trabajo en el equipo de transmisión con Cristian Wenger Pedro Benítez Félix Ayala Felipe Jara Pablo Balmaceda Ignacio Duarte cámaras de Abel Martínez Raúl Villasboa y Agustín Martínez Eduardo Paso en los relatos en los comentarios Arturo Segovia aquí desde Luque Paraguay periodo de descanso vamos a aprovechar para dar lectura a los muchos mensajes que han llegado Beatriz Teresa Erika dice vamos arriba Liverpool Clayton dice vamos Inter Adriana felicitaciones por la transmisión hermanos paraguayos arriba Uruguay dice Adriana gracias Adriana Skibinski García vamos Liverpool dice Graciela familia Barreto torciendo por Mini dice Lucilini Camila Clayton Machado Daniel Cáceres vamos las negras Arnaldo Favro dale Inter Carlos Gabriel Cabrera de los Santos la 21 es Ana Nicole Bruno Guerreiro vamos Inter vamos Inter dice Bruno Marcelo Marcelo también saludando Erika Fabián Carlos Santos Cuevas Silvi Núñez fuerza Liverpool desde Uruguay Daine Propodosky dice vamos Inter vamos Mininas Jordan Golarte vamos Colorado dice Jordan saludando a la gente de Inter Bruno también vamos Cheto dice Marcelo Camila Altallente también se comunica Andreu Castro vamos Inter dice Baltazar Gilson Melao también alienta Inter al igual que Andreu Luciana impresionante la cantidad de mensajes un saludo a San Jacinto del padre Valentina Breso el de la corneta dice Karina Puñales también saluda vamos Inter dice Dino Jessica vamos Gurias Marcelo Oliveira vamos dice Jessica Vinicius Morales también Graciela Basigalupe desde Uruguay vamos Inter dice Marcelo Karina Garra y Corazón Uruguay Melena Barreto Parabéns Amor dice Elicete Dos Santos vamos Liverpool dice María González Willy Bolso también alienta Liverpool Luis Solonia Inter Juárez también saluda Inter vamos Inter torciendo por vos Semenina dice Aline vamos Gurisa dice María Estel Brito Liverpool va a tener que hacer cambios me parece dice Etel vamos Gurisa dice también otro mensaje vamos Inter dice Isabel vamos Liverpool dice Lorena Javier Paz también vamos Uruguay desde Brasil Marcelo Omento vamos Vicky vamos Inter dice Rosangela vamos Guria dice Jessica arriba a la América dice Karina Andrés Varela dice vamos Liverpool Nancy vamos que se viene el gol José Laine Guiroto dice vamos Inter Nacho Karina Puñales aquí correr vamos dice Karina vamos Liverpool dice María vamos Liverpool dice William vamos Inter dice Marcelo Jacinto también saluda Andreu Castro Jordan Daniela Villacorta dice vamos Inter vamos Uruguay saludos para Pilar Vera desde Florida mientras suena de fondo los palmeras aquí en el predio de la Conmebol escuchando a los palmeras seguimos con los saludos somos imbatibles dice Arnaldo Favro de Inter Andrés Ferreira un grande Gustavo Enrique vamos Guria a seguir Taylor Enrique Piñeiro Cecilia Ricci dice arriba las chicas del glorioso Liverpool vamos Liverpool dice Luis Ángel Mendoza Leticia Rosa dice vamos las pibas arriba Uruguay Edgar Guimaraes para Benz pero excelente transmisado dice Edgar vamos Liverpool dice Zulema hay que poner garra vamos que se puede Liverpool dice Karina arriba Inter dice Gustavo y continúa la fiesta el ritmo de Zabalero las chicas bailando de River a Javier Sacuña bailando también Don Clarence claro la gente disfrutando del Zabalero Zabalero y nosotros ya estamos al ritmo Zabalero Zabalero bailemos Arturo vamos arriba eso y sigue la fiesta Zabalero Zabalero continúa la fiesta de América por supuesto en vivo y en directo por el Facebook Live de Evoluciones con Mebol para toda América y el mundo yo soy Zabalero seguimos con los saludos seguimos después del bailecito dale los palmera dice Sofi del campo vamos Liverpool que se puede dice Karina vamos Leticia número 8 de Inter Verónica arriba Liverpool arriba Liverpool desde Uruguay desde Uruguayal muy buena la transmisión Alicia de Tala saludo a las chucas las chicas de parte de Erika la fiesta de la Conmebol la fiesta evolución con las futuras estrellas del continente me recuerdo me recuerdo la final de la Copa Sudamericana bombón asesino como lo está haciendo hasta ahora Maki que anotó el primer tanto para Internacional ella también Argentina ah te gusta es de lo bueno este tema les tengo fe a nuestras chicas de Liverpool dice Gabriela Olmos desde Araminda también saluda Leticia vamos Inter dice Kieli de Porto Alegre vamos Inter dice Edgar Guimarães la bella ciudad de Porto Alegre Margane también Lari Isabela Jocelyn Aguiroto un saludo para todos los amigos y amigas del continente bombón asesino seguimos en vivo en directo bombón asesino seguimos acá en vivo y en directo por Revoluciones Comandor la fiesta de América es una fiesta lo que estamos viviendo no usted no baila yo bailo no quería bailar conmigo yo no bailo estoy trabajando no puedo bailar como voy a bailar seguimos acá con la fiesta de América mira como baila si pueden acá enfocar aquí hay gente de River bombón asesino van a tercer lugar por supuesto y seguimos nosotros con gran canción esta futbolera ¿no? si realmente se ha metido muy dentro de todo el ámbito futbolero el grupazo de los palmeras el ADN en el ADN de todo está el bombón asesino viene pasando la gente ahora de Ecuador que está pasando por delante nosotros adelante bienvenido Ecuador a la fiesta estamos despidiendo la fiesta de América como merece como debe ser por supuesto con alegría como corresponde ¿no? porque sin duda alguna ha sido una gran fiesta don Clarence ¿todo bien? leitos para arriba de Clarence Acuña ¿no? y ahora que se nos viene y se nos viene más saludos por supuesto el saludo un abrazo al técnico David desde las Tocas Uruguay dice Rodro Pereira al enfoque en el River dice ahí para los muchachos de cámara quiere ver a las chicas de River un saludo a todos desde Atlanta Georgia dice Oscar Homero desde Atlanta mira que si enfocan a todos los que bailan nos vamos al mazo porque acá Eduardo estaba bailando de Estrela dice suelen Dale Inter Ciudades de Canoas Leo Brun Silva vamos arriba a Liverpool porque nos vamos con el Sasá Disney y Vicky dice también el saludo de María Presel Ferreira vamos Inter dice María Aparecida vamos Liverpool fuerza de Delta del Tigre San José del Uruguay Icaro Casagrande vamos Inter grande final vamos las guerreras que se puede fuerza Agustina Núñez dice Andrés Núñez vamos vamos Inter dice Larry Emerson Silva también Liverpool ya son ganadoras dice Vale Franco a ver Abelito del amor Abel Bosa Castillo Castillo digo bien a ver quiénas son tus hijas Abelito abrazo para las chicas de acá Montevideo Uruguay aguante Liverpool saludo de Cerro Largo Uruguay queremos ver a los chicos del Ecuador también piden quieren ver a los chicos de Ecuador están todas las delegaciones aquí observando la gran final vamos Liverpool desde Florida Uruguay Luis Cabrera y Carlos Cueva dice Luis Gustavo Cabrera vamos Inter fuerza Guria dice Jacqueline bueno ahí están los saludos interminables los saludos gracias a todos los amigos y amigas del continente interminables los saludos nos dice mi gran amigo Segovia la música terminó yo me cansé no descansé nada bailé todo llega a sudar el carne pesa el carne pesa de repente la fiesta se está viviendo usted escuchó el ambiente con nuestras cámaras también como la gente está bailando las chicas de River que van a ir y nos van a traer una gaseosa tan amables que son si han prometido prometido y sigue vamos a pasar la premiación atención acá pido disculpas es Ana Nicol yo le decía Ana Lía no sé de dónde es Ana Lía la número 21 Ana Nicola le pido disculpas a la cabana de Florianópolis de Florianópolis vamos gurias para cima dice cada una Marcos André Pires todo bien perfecto para mi mamá ahí va saludos para la mamá entonces ahí la portera del elenco de River me cansé Arturito en serio que me cansé aunque usted no crea no tómese su asiento y vamos a a vivir el segundo tiempo es que tengo amigos que están medio en dele estos asientos en cualquier momento veo que tengo una caída vamos a corregir otra corrección gurisas dice el saludo para las gurisas y acá pero acá me pone gurias coloradas también será de las dos formas no sé tenemos que ver si será de las dos formas o no vamos a ver se va a reanudar nosotros estamos listos profesora cuando guste cuando guste recuerde después de las 21 a 30 pegadito tenemos la premiación no se despega nuestro Facebook aquí gran sintonía ahí de fondo tenemos la Confederación Sudamericana de Fútbol a nuestro costado derecho izquierdo perdón tengo un problema con el de la derecha izquierdo yo sí izquierdo tenemos el edificio de Comeol al frente tenemos el museo todo sitiado acá en el el luke cerquita del aeropuerto cosas que lleguen se vienen de una acá también hay hotel perfecto está todo cuando todavía no 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 comienza tenemos un poquito para salud yo creo si todavía no ha arribado el árbitro para este partido el segundo tiempo arriba Liverpool Piña quiero mi gol dice Rafael de Atlántida vamos vamos a hacer un gol más dice María Sabrina Silva da Silva vamos Inter Alisa Alessandre también vamos Lunita amor con todo dice Nati Marcia Lorena Meneses con todo Lunita Jorge Eliseu vamos Inter Gurias coloradas dice Alisa Adrián Federico Gurias es lo mismo que Gurisas dice ahí está Adrián Federico Dalto que siempre se aprende Gurias es lo mismo que Gurisas Liverpool de qué país es de Uruguay es Liverpool para Rojas Gurias es en portugués y en Uruguay se le dicen Gurisas que las chicas de menos de 18 años muy bien Nacho qué grande Nacho bien Nacho todo bien venga para acá Florencia venga a hablar Flor a quien envía salud una de las jugadoras destacadas de Boston College a quien quiere saludar en Chile a toda mi familia y jugadora destacada ¿cómo? que usted que usted es una de las jugadoras destacadas del cuadro de de Boston College ¿de dónde es su familia? ¿cómo es su familia? envíe todos los saludos a la región a quien guste yo soy de Rancagua a la región de O'Higgins y le quiero mandar un saludo a toda la gente que me apoya y a mi club a la U ¿cuál es en la Universidad de Chile? sí en la Universidad de Chile ahora está el señor Carlos Veli está como técnico sí nuevo profe ¿cuáles son sus proyecciones en el fútbol después de esta de esta fiesta que usted lo aprovechó hizo cuatro golcitos todo bien ¿no? seguir progresando en el fútbol y seguir en la selección y llegar a un equipo profesional e irme al extranjero eso ¿cree usted con la experiencia que tuvo en esta semana y algo que estuvo acá en Paraguay a un gran nivel ¿es bueno lo que está haciendo Comegol de apoyar el fútbol femenino? yo creo que una gran oportunidad para la niña que quiere progresar en el fútbol y muy lindo que apoyen el fútbol femenino bueno muchas gracias Flogola gracias muy bien ahí está Flogola la número 17 de Boston para que la gente que ha visto los partidos por supuesto ya la debe tener fichada en su retina como se dice cuando todavía no comience el partido agradecemos el saludo la participación de los amigos y amigas del continente se dice gurisas en Uruguay y gurias en Río Grande del Sur ahí está entonces gracias Aldrin que grande Aldrin Jorge Eliseu dale Inter vamos Inter dice también Jacqueline quiero más un gol dice Jacqueline Enrico Silveira dice Inter María Domínguez vamos arriba la abuela Carlos Santos Cuevas Gurias es en portugués Gaucho gurisas en Uruguayo dice viene de guris ahí está espectacular que lindo compartir con ustedes aquí desde Paraguay saludos cordiales para Liverpool desde Perú dice Gielson Gómez es lindo leer compartir los mensajes desde diferentes partes de Uruguay de Brasil en Estados Unidos saludos para María González saludame dice María González con mucho gusto pedimos disculpas cuando de repente no podemos dar lectura todos los mensajes que son realmente impresionantes saludos desde Perú para Paraguay vamos Paraguay buena transmisión felicitaciones dice Raida Raida toda la gente prendida toda la gente feliz claro como no se está viendo la fiesta de América cómo no Arturito ahí con los saludos se cansó Arturito ¿cuándo había leído tanto en su vida? no pero realmente es reconfortante saber de la cantidad de amigos y amigas que siguen la transmisión sí eso nos llena de ánimo para continuar como bien lo decía Florencia ahora en el entretiempo por supuesto eso nos motiva al igual que como ya tomar esta semana y la motiva a seguir en el fútbol femenino ayer salimos campeón con Liverpool en la Supercopa Uruguaya dice otro mensaje es masculino salieron campeones ayer cuando ya comenzó a rodar el balón en este segundo tiempo hubo un cambio ingresó Santos da Silveira Taina adelante no se preocupe cuando ya viene Lenko de Internacional me cansé en el entretiempo tanto bombón asesino tanto sabalero sabalero ah el carnet ya empieza a pasar la cuenta a esta hora ya se oscurece y a uno ya le da sueño ya se quiere acostar pero no que me voy a acostar con la fiesta que viene después hay fiesta después claro la fiesta de premiación sí toda la premiación el reconocimiento a los destacados a las jugadoras destacadas del certamen y después de eso nos vamos a la casa de Pedro al asado atención que aquí está jugando el cuadro Internacional Federito ya Federito Benito nuestro productor gran productor que tenemos gran equipo humano sí gran equipo técnico y humano Aldrin Eli dice saludos desde Suecia desde Suecia mira qué hacen en Suecia Adair también saluda de Australia Australia presente usted mande saludos de qué parte del mundo está presenciando esta gran final atención que se viene Inter puede estar el segundo se la quitó su misma compañera porque ya se venía se venía el segundo casi de Inter ya está jugando el elenco acarido que viene el remate cruzado quería sorprender por supuesto la portera Martín Alonso se salva vamos Inter desde Perú saludo buena transmisión dice Abel Miss Hernández saludos de San Quintín Baja California México desde México todo todo bien sí todo bien todo bien qué le pareció a usted la organización de este torneo qué experiencia saca positiva 100% bien organizado estamos conversando con uno de los ataché de de Colombia ¿cierto? de Colombia vicecampeón en la categoría sub-14 femenina cuando seguimos por supuesto Zabalero Zabalero mira gurias en niñas y también un saludo especial al plantel de Inter que se encuentra reunido en un hotel céntrico de Montevideo mirando el partido junto a algunas jugadoras de la selección sub-20 de Uruguay que están concentradas así que un gran saludo para la selección uruguaya y las chicas de Inter allá que están en un hotel céntrico en Montevideo salud para ustedes niñas que siga creciendo el fútbol femenino por supuesto de la mano de Conmebol creen grande creen Conmebol y seguimos venía el remate muy bien Martina y siguen cantando la gente están todos prendidos por supuesto nosotros estamos y usted está en vivo y en directo por nuestra señal de Facebook para todo el mundo desde Paraguay para todo el mundo las constelaciones en infinito y el más allá seguimos con mucho cariño que gran equipo hemos hecho cuénteme desde Valparaíso también el saludo de Nelson Romero y vamos interdirecto de Portugal Alessander Saloio Valparaíso de mi amor ah la canción esa que salió bien esa ahí si ahí si estuvo bien del cerro de los placeres yo me pasé al varón me fui al cordillera en busca de tu amor acá está jugando dorado así dice la la canción de Valparaíso Marcelo Santos del consulado de Indayatuba Indayatuba mire cuando acá venía Ana Nicol rechaza y ahí saque de banda me vine al cordillera en busca de tu amor te fuiste a cerro alegrillo siempre detrás va a jugar Macabani hacia arriba y ahí saque de banda cuénteme acá dice saludos desde Chile y allá y Valparaíso y allá y quinta región costa de Chile saludos saludos desde Panamá vamos Liverpool dice Rey Renier Rodríguez Panamá presente también digo usted presente comente con nosotros comparta claro la transmisión de evoluciones conmebol cuando acaba a saltar seguramente Oriana déjale sufrir que ya no puedo verte más así él no se merece tu amor la gente pasa así está la fiesta así está la final chicas de River la chica de River esto es lo bonito lo que busca conmebol por eso nosotros queremos que usted en esa transmisión pueda vivir palpitar por supuesto lo que se veía acá y acá vamos con el tiempo de juego que se nos perdimos totalmente el tiempo de juego que vamos ya seis minutos del segundo tiempo seis minutos tirando para siete el marcador dice el placar que vence Internacional uno por cero con gol de Mackie comenzando el partido anotó el elenco de Internacional que vence uno por cero cuénteme no que no se enoje Gemita Salazar también espera el saludo aquí desde Paraguay ahí tienen sus fans acá está jugando Cheto viene la número diez sigue dorado Cheto buena pelota buscando para León va a rugir León o no y venía el León wow no pudo rugir León y ya jugar el elenco había falta claro falta peligrosa jugada peligrosa y jugará ya Piña con la casilla número doce Santa María no Río Grande do Sul dice Marcio Bruza Eliseo Branco vamos desde Guaiba también Eduardo saluda Inter vamos a ver acá tenemos más saludos por supuesto no Río Grande do Sul saludos de Dosorno Chile de Dosorno la ciudad de la leche y el queso atención que viene aquí Inter se salva Inter cuando venía Liverpool se salva Inter Osorno sur de Chile la ciudad de la leche muy conocido porque una vez en un partido de 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 fútbol le voy a contar la historia pero dice Osorno no recuerdo con quien jugaba y se sortió dentro de toda la gente que estaba que pagó su entrada una vaca si una vaca bueno una vaca una vaca lechera si yo tengo una vaca lechera y no es una vaca cualquiera yo tengo una vaca lechera en serio se sortió una vaca año dos mil noventa y nueve por ahí fue bueno un premio es un premio si es una vaca me dale che condensada te lentilan está jugando aquel elenco de Inter perdón mamá dirá para quien le pegué el estudio a mi hijo para esto aquí tenemos un pedido muy especial dice si se puede acercar Lara Esponda de River que le salude soy su abuela dice María Elena si ya vamos a estar con la portera no Lara es la 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 portera si que recién envió saludos a su madre así que ahí como se llama la abuela María Elena Urcullu cuando aquí va a jugar desde el fondo Martina va a jugar Martina desde el fondo ya viene jugando el cuadro de Inter que viene en busca del segundo hasta un poquito más peleado este partido este segundo tiempo cuando ya marcamos para 10 que la despeja rápidamente Tevera tú dime si te vas conmigo acá está jugando Nicola hacia arriba la tiene de León la recupera el elenco de Inter que busca el segundo que toca 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 en busca del segundo acá acá viene Lara acá está su abuela escribió que quiere que la salude bueno le mando un saludo a mi abuela dice que está muy orgullosa por su gusto no gracias por el aguante más que nada María Elena gracias de nada ahí está la buena portera del elenco de River que la familia nosotros comunicamos lo que usted está escribiendo eso es la idea atención viene el remate y muy bien estuvo Martina Alonso cuénteme dale Inter dice desde Filadelfia Paraguay Marta Galón es de Filadelfia también saludando un queso Filadelfia hasta ahora no bueno sí el saludo que no podía faltar tampoco Carlos Hausa dice saludo desde Zurich torciendo por Inter pensé que desde Zurich desde la FIFA no estaban viendo pensé yo dije la FIFA contratados para el Mundial atención que acá venía y a falta de Cheto ley de la ventaja juegue dice la referee cuando podríamos pedir algún repelente digo yo bueno y el papá de Lara también que pedía su saludo ya se fue la arquera de River Javier Esponda pero lo cierto lo concreto que están muy bien está la delegación contenta aquí observando esta final así es que le dan te la mano que más quiere saludos seguimos en directo por supuesto por el Facebook ley de evoluciones con Mebol para todo Paraguay América el mundo la contratación se definió más allá cuénteme buen dato el de Ronald González si llevamos a Europa este partido tienen la casaca invertida dice Inter por un lado y Liverpool por el otro verdad mira usted buen dato buen dato para eso estamos interactuando con la gente cuando aquí va a jugar el elenco de Liverpool que ha tomado la manija desde el segundo tiempo lento pero seguro como se dice ¿no? si tratamos de cumplir también con los saludos que no se enoje Carlos tratamos de llevar las alternativas del partido y como están observando a través de la pantalla tratamos también de leer la mayor cantidad posible de mensajes de los seguidores que están observando este partido claro buscamos compatibilizar que usted está en sintonía y no crea que solamente está escribiendo por escribir sino que interactuamos con usted esa es la televisión moderna interactuar con la gente el feedback estar ahí el tú y yo tú y yo lo que está ahora ¿no? saludos de Paysandú vamos Liverpool dice Marianela Curtis Paysandú también presente cuando acá está jugando el elenco de Inter que con este resultado se está coronando campeón y siendo supremacía en los títulos ¿no? sí están los brasileros ya se llevaron el título en categoría sub 13 masculino el equipo de Fluminense después también en la sub 14 el equipo brasilero olímpico y ahora por ahora el Inter así es el cliente perfecto cuéntame vamos Liverpool saludos desde Japón dice Dani Pintos desde Japón donde están viendo saludos para Japón toda la gente desde Japón que no está viendo mira ¿y qué hora es Japón? son como las 5 de la mañana y son 12 horas seguramente son las 9 de la mañana ya ahora las 9 ya es temprano son las 9 de la mañana ya es lunes acá sigue siendo domingo domingo por la noche tú vives las fiestas de América por Evoluciones con Mebol se enfrentan los cuadros de Liverpool de Uruguay y Sport Club Internacional del Brasil la Liga de Desarrollo y Evolución categoría sub 16 por supuesto en vivo y en directo por nuestro Facebook Live con triunfo parcial del elenco de Inter de Brasil 1 a 0 frente a Liverpool gran certamen en el que hemos vivido ya juega Inter cuénteme 13 minutos del segundo tiempo 13 y sigue 1 por 0 son las 9 con 48 de la mañana dice Dani Pintos en Japón 9.48 ¿qué tal? ahí está la interacción con la gente lo que buscamos muchas gracias saludos para alguien Whatsapp atención que calor que tengo yo levante la mano oh oh que quiere un agua atención seguimos en vivo y en directo por el Facebook Live de Evoluciones con Mebol cuando viene el cuadro de Liverpool la gente pasa a saludar piensa que estamos haciendo un matinal parece no estamos transmitiendo partido déjenos transmitir por favor saludos a todas las chicas de la sección uruguaya sub 20 que están viendo este partido junto con las chicas de Inter allá en Uruguay el matinal de la noche estamos haciendo faltan 23 minutos la gente que pregunta cuánto falta quedan 23 minutos más lo que llega a adicionar el cuarto órbitro 23 minutos ya faltan de este partido mal adición como nos dice nuestro gran amigo muchísimas gracias agradecido gracias amigo seguimos nosotros en vivo y en directo por supuesto con la fiesta de América por Evoluciones con Mebol seguimos de aquí la tiene el cuadro de Liverpool venía Nicole la Cavani que viene hacia arriba buscando el balón y saque de banda que favorece que favorece el elenco uruguayo cuando nosotros marcamos que faltan 20 20 20 marcamos 15 la primera etapa o no si señor tomando un poquito de agua está todo bien aquí la fiesta evolución de la Conmebol ahora si porque tengo que taparla ah bueno bueno si hay que tapar gana Inter de Brasil 1 a 0 1 por 0 Inter gracias por el aguante que están teniendo de repente nos vamos un poco del partido pero volvemos rapidito la idea es que usted se sienta acompañado en esta fiesta la fiesta de América atención que viene el elenco de Inter se pone arriba de la moto le pone el primer y empieza y se viene atención Inter para el segundo disparo la portera brillante Martín Alonso evitando lo que era el segundo del cuadro de Internacional guardemos para mañana porque tenemos partidos también mañana tenemos cuatro partidos mañana guardemos un poquito no si por favor si seguimos nosotros en directo y en vivo en vivo y en directo cuando están pasando todas las bolsas ya no solo una remerita para la prensa cuéntenos si acá dice otro mensaje Japón es Internacional dice Elías Pichinín Daniel Pinto dice la mejor transmisión sinceramente ahí está hacemos damos lectura cuando a algunos no le gusta a otros le gusta así que tratamos de hacerlo mejor desde Paraguay para compartir con ustedes hermanas y hermanos de todo el continente de todo el mundo con esta gran fiesta de los semilleros del fútbol del continente de las futuras estrellas del fútbol sudamericano y del mundo nosotros como bien lo dice mi compañero damos lectura a todos a los buenos a los malos a los más o menos se diría que ustedes se sientan acompañados por la fiesta de América la fiesta del fútbol femenino que se está disputando acá en Luque gracias por la sintonía que tremenda sintonía que tenemos de todas partes del mundo estamos viviendo viviendo la fiesta de América después después en pedirme ahí engaño va a jugar ya el elenco cuando hay cambio hay cambio ingresa Antonella Malanga buena jugadora Antonella nosotros la vimos todavía jugar le va a dar poder ofensivo Daniel Ferreira la hinchada roja de Chapecó sigue fuerte con las gurias coloradas gracias por la transmisión saludos para la gente de Chapecó también que está presenciando este partido cuando acá venía Inter pero la rechaza rápidamente Vicky largo arriba buscando para que llegara esa no es Cheto no no es Cheto porque es Cheto no veo a Cheto claro que es Cheto Cheto era la número 10 Dorado empieza a fallar un poco ya la vista faltamos nosotros XL por favor gracias viene ya jugando el elenco de Liverpool no no somos pases pelotas pero parecimos pelotas con la pases que tenemos ya cuéntenme saludos desde Buenos Aires jugadoras de Racing Club de Argentina mirando el partido dice Katy Anaí Pinto saludos a todas las chicas de Racing del fútbol femenino argentino que es un ejemplo para todo el continente chicas ya con contratos profesionales gran labor la que está haciendo AFA así que también aplausos para ellos atención que venía pero alcanza muy bien ahí a cubrir a Oriana cuéntenme si vela transmisado dice Larry Lindemann vela transmisado belezas de un relator no no dice no eso no no te puedo mentir relator loquiño loquiño gustoso debe ser seguimos sacando 1 a 0 gana Inter al cuadro de Liverpool por los 10 envíos y en directo por supuesto por las pantallas de evolución es conmebol cuéntame todo Brasil todo Brasil todo Brasil campeón de las 3 categorías si pero todavía queda mucha milanesa tranquilo mucha milanesa por Freddy queda todo bien yo no te entendí nada dijo saludos para su madre allá cuando hay minutos de hidratación y ahora cierra hasta en 15 cuénteme muy bien muy bien vamos a leer más saludos saludos desde Florida Estados Unidos dice Dora Vera saludos Dora para usted también aquí desde Luque Paraguay siguiendo la transmisión desde diferentes partes del continente de distintas partes del continente seguimos saludos a todo el equipo técnico que está trabajando junto con nosotros por supuesto en vivo y en directo por el February de evoluciones conmebol seguimos con el ambiente nosotros por supuesto en vivo y en directo por la fiesta de América se reanuda el juego cuando ya restan 15 que gran sintonía la que tenemos que gran sintonía gracias a América de verdad por el cariño brindado con mucho cariño todo un grupo humano y técnico que tenemos nosotros para ustedes comandado por el señor Christian Wenger Pedro Benítez Félix Ayala Felipe Jara y las imágenes de nuestras cámaras Abel Martínez Agustín Martínez Raúl Villasboa Pedro Balmaceda e Ignacio Duarte que están junto con nosotros por supuesto haciendo lo mejor para que ustedes tengan la mejor imagen cuando hay tiro libre la tiene Barreto sigue Barreto tú con él viene Barreto Barreto y el tiro libre atención que puede estar la saca la Carateca y ya está jugando el elenco de Inter nuevamente Barreto hacia el centro de su corazón del área pero llega muy bien Martínez que se queda con ese balón y dice este balón es mío y ya jugará adelante vaya no más amigo mío mucha agua ahí venía cuando Marcia y ya juega el elenco de Inter claro porque Rosón Cheto y ya jugará Inter desde la banda recordá que somos evoluciones come gol en vivo y en directo desde Lucia para todo el mundo esto fue Duley Correo Cheto y la recupera por la casa y viene jugando rápidamente Antonella sigue Antonella con el balón pegadito al pie en cancha Antonella que una jugada entre tres quería pasar pero llega antes al cruce brillante estuvo Edu Eduarda Flores Fúculo Edu si se llama Eduarda debe ser buena claro se lo dice yo se lo digo yo Eduardo paso ya está jugando el elenco de Liverpool quien jugó rápidamente con quien con Nicole hacia arriba buscando a Cheto pero primero logró con Marcia ahí venía Marcia pero sale la portera Gabriela que se queda con el balón y le dice no que no era gol ya sale rápidamente Gabriela y viene nuevamente Liverpool que quiere el empate la tiene Cheto ha tomado la maneja del partido el jugador de Liverpool claro cuando se atreve atreve Tetete y acá se viene la Fórmula 1 se viene Gómez Ana viene Ana que le dan todos los metros y enfrente está Vicky hace la vía con Alana que buena pelota se tiene que 100 goles golazo 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 si es gole golazo y gol 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 del elenco del elenco por supuesto internacional que patriada te mandaste que patriada te mandaste Ana Beatriz Gómez y anotó un verdadero golazo el gol del campeonato para mi gusto lo que hizo recién la chica Ana Beatriz Gómez López corrió toda la cancha salió en la marca Vicky y claro le dio la diagonal y la diagonal percutó perfecto y anota un verdadero golazo Ana Beatriz Gómez que anota el segundo para el cuadro de internacional que vence por dos tantos contra cero cuando pasaba por su mejor momento Liverpool cuando comentábamos nosotros que podía igualar el marcador viene el gol el golpe del cuadro internacional que aprovecha los segunditos claro claro porque no ella juega hacia arriba y la saca Piña la recupera en el centro de Sousa seguía la Sousa por favor si pueden salir un poquito de la baranda muchas gracias un poquito para atrás moderando gracias señores y señores 2 a 0 agradecido falta solamente usted y estamos ok cuando hay cambio ingresará con la casaquilla número 16 Elena ingresará Elena y seguimos un golazo un golazo amigo Arturito para ponerle de a poco el broche de oro a esta jornada donde Brasil acapara los títulos donde va asegurando el conjunto de Inter que finalmente reflejó en el trámite del partido una solvencia defensiva bastante importante por ello no tuvo justamente el conjunto uruguayo la posibilidad de llevarse algo más de este partido por ahora lo va asegurando el conjunto del Brasil y hace el tricampeonato sub 13 masculino sub 14 femenino y la guinda de la torta la estandría colocando poniendo el cuadro internacional sumando otra corona más y justo yo le comentaba a la gente que era el mejor momento de Liverpool cuando se veía más débil el equipo después de esta decisión que en el remate el córner que en el remate sacó Marcia como te decía Segoia era el momento que pensamos nosotros que el cuadro internacional estaba bajando que quizás el físico el segundo aire que venía Liverpool y viene este carrerón de terreno propio Corrió Corrió después seguimos venía el córner era olímpico era olímpico pero muy bien Gabriela Corrió le dio la diagonal golazo a los Maradona en el 86 así así de simple bueno eso habla del momento del partido porque estaba presionando el conjunto uruguayo como lo está haciendo ahora dos jugadas reiteradas donde tuvo que intervenir la portera del conjunto brasilero y es lo que hablábamos la solvencia defensiva incluyendo a la arquera por supuesto es lo que hace de que este partido por ahora lo esté ganando con tranquilidad el conjunto de brasil reitero solvencia defensiva el conjunto de inter la muy buena actuación de la arquera también del conjunto brasilero si que cuando ha tenido que actuar lo ha hecho de buena manera al igual que Martina no vamos a criticarla por un partido por dos llegadas que han tenido dos goles al contrario lo ha hecho perfecto la portera Martina Alonso cuando ya viene jugando el elenco de internacional y ya llegamos veintinueve minutos veintinueve minutos este segundo tiempo dos a cero restanse más los descuentos habrá mucho más por hacer que hizo usted si claro que si ese es fútbol esto no se termina hasta el pitazo final le vendría muy bien al partido el descuento del conjunto uruguayo vamos a ver que dice la gente de Inter vamos a ver que sucede pero acá la está armando nuevamente el cuadro del líder que con garra con corazón sigue jugando Núñez la recupera Inter por el sector izquierdo de su pantalla recordar que usted lo vio ese video en directo por evolución de Comebol Obside ¿no? si fuera de juego Obside Obside volvió el Obside acá viene el León viene el León y está marcando Cheto para Cheto va filtrado viene Cheto 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 y el primero Cheto y el primero le pegó mordido Cheto la que te comió este mamita para que te atraje ¿no? y era el momento preciso era el momento exacto para que golpee el conjunto de Uruguay perdonó otra vez el conjunto de Liverpool se iba a poner candente los últimos instantes del partido si perdonó pero no se puede perdonar era para matar Cheto pero tranquila que todavía te quedan 5 minutos en una de esas podés hacer algo más seguimos por supuesto con la fiesta de América para todo el mundo desde Paraguay para que usted lo diga lo sienta y lo espalpite gracias por su sintonía por supuesto gracias por más dos mil y tantos mensajes no sé cuántos mensajes tenemos una cantidad de mensajes una cantidad de apoyo conocido en Inter de Japón de Suecia Australia Italia España Panamá Venezuela Chile Perú todo el mundo unido claro eso es lo que busca con Mebol la fiesta de América que se traslada al mundo la fiesta del mundo está acá no solamente la fiesta de América en el fútbol femenino eso es creer en grande cuando viene el cuadro de Inter sale desde el fondo Marcia la recupera nuevamente la cracka Frankie qué gran jugador que era qué gran jugador qué golazo te mandaste un orgullo para mí haber visto este gol de haberlo narrado aquí el golazo sí fue un gol extraordinario una jugada rápida ante la insistencia del conjunto uruguayo se vino la contra es que Liverpool se jugaba todo toda la carne en el asador como se suele decir no hable de carne hasta ahora por favor y bueno y de contra llegó el segundo gol el mazazo que podría ser definitivo aunque estuvo sus chances nuevamente el equipo de Liverpool que no los pudo convertir en el marcador así es ¿sabe qué? concuerdo con usted plenamente plenamente bueno acá viene Liverpool que ya le queda poco para lograr quién sabe es lo lindo del deporte la recupera por acá el cuadro de Inter que toca por el centro terreno propio y armando el juego para que juegue desde el fondo Carvalho que la recupera la recupera Marcia pero no puede ante la marca ahí de Anita ya juega Anita cabezazo de Marcia balbazo largo de Cami buscando Cami a Alessandra desde el fondo jugando yuzgando ahí yuzgando llegó bonito la goleira Gabriela a presionar Iva por supuesto Cheto y acá se sube arriba de la moto y se viene el elenco de Inter afirma hasta que viene Inter se viene Inter señores y señores buen pase hacia el centro viene el remate a portería quería sorprender y hasta las manos de la portera Martín Alonso quien ya juega largo hacia arriba buscando para que corra Cheto y acá se viene Cheto te dije que podía tener la segunda oportunidad Cheto y aquí viene Marcia se sube arriba de la moto también Marcia viene, viene buscando la línea de fondo seguramente buscará el córner para el centro los grunzas que de banda importante para el elenco de Liverpool que cae por 2 a 0 cuando ya queda casi nada para el final ¿no? un minuto y medio sí, un minuto y medio para que se cumpla el tiempo reglamentario más lo que llega a adicionar el árbitro más los descuentos y la fiesta comienza a llegar a su final ¿ah? las luces se comienzan a apagar las maletas se comienzan a cerrar y las van se comienzan a llenar con las maletas rumbo al aeropuerto y volver a sus hogares con la alegría con la alegría por supuesto de haber disfrutado yo creo una de sus mejores semanas de la vida ¿no? sí, totalmente una semana cargada de emociones de fútbol de mucha experiencia adquirida en el transcurso de la competencia una organización extraordinaria de la colmebol y bueno hoy se va a coronar todo esto con la premiación a los destacados a los campeones a las campeonas en este evento que grandes palabras estamos prendidos hoy día estamos inspirados solo seguimos acá yo no quiero que termine de hecho le digo ¿qué será de mi vida mañana? ¿qué será? usted vuelve a trabajar yo vuelvo al laburo así que terminaron las vacaciones pero lo cierto y lo concreto que también nosotros agradeciendo ya a la producción a los compañeros por la oportunidad de haber compartido esta hermosa fiesta de evolución de la comebol así es y con tus palabras quiero saludar a todos los relatores que por ABC no pudieron estar presentes hoy día pero después de esta porque acá venía corriendo Antonella continuó que no pudieron estar presentes hoy a los camarógrafos que tampoco porque no hay tantas cámaras no vamos a tener 100 cámaras y a todo el grupo humano y técnico al respaldo que nos dio comebol en cada momento que confió en nuestro trabajo y aquí estamos gracias América cuando hay cambio ingresará Sabrina claro para ganar unos minutitos también Sabrina sale Gabriela desde dirección encabezada por el señor Christian Wenger les damos las gracias a todos a todos a todos los que apoyaron esta transmisión Pedro Benítez Félix Ayala Felipe Jara Abel Martínez Agustín Raúl Pablo Ignacio y a todos los que día a día trabajaron y usted ha podido ver esta fiesta de América con la mejor calidad en 4K en 4K y en HD que tal hace mesa impresionante el trabajo de todos los compañeros de todo el cuerpo técnico y humano del equipo de transmisión de este evento cuando ya comienza dale campeado empieza el campeado a cantar desde la banca del cuadro de Inter Inter campeado ya comienza la aceleración en la banca las chicas se están parando claro porque ya no queda nada nada queda ya va a salir el tiempo de adición siéntese por favor dicen miren cuando las chicas pasan la chica de olímpica cantando la Inter Inter por el borde atención que esto ya va a terminar pero todavía quiere su gol Cheto acá viene dorado viene Cheto sigue Cheto con la pelotita pegada al pie se viene Cheto primera, segunda, tercera, cuarta sigue buena talentosa la Cheto sigue que llega a la línea de fondo y acá la recupera muy bien la número 11 aquí es Gómez no, no, no me equivoqué era Carvalho ve soy humano no soy un robot soy humano cuando está Saito invalidado jugará desde el fondo Martín Alonso cuando llegan a los chicos claro que se viene la premia SAU premia SAU premia SAU premia SAU si los chicos Fluminense sub-13 campeones de esa categoría y bueno se va cerrando este torneo queda muy poco se habían adicionado tres minutos tres minutos y ha de quedar como uno uno y medio aproximado para que esto termine y ya viene la premiación por supuesto lo que tú estás esperando en su casa la premiación que usted la podrá ver por supuesto por el Facebook de Evoluciones con Mebol la tiene Inter igual sigue luchando digno el papel que está haciendo Liverpool no ha entregado aunque ya sabe que no puede empatar que queda poco nada ya pero sigue guerrillando cada pelota claro respondiendo a la identidad a la identidad del fútbol uruguayo que también siempre pone garra corazón y es lo que justamente están valorando los seguidores de este equipo atención que viene el tercero gol 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 y gritó y gritó ya en Brasil grítale en Japón que se escuche hasta Punta Arenas y de Punta Arenas a Japón porque el campeón y la copa ya tiene nombre y se llama Internacional de Brasil Arturito si lo define no perdona el conjunto de Brasil marca el tercero cuando hablamos de la garra de la fuerza de la entrega de estas niñas del Liverpool de Uruguay llega el gol del conjunto de Brasil para liquidar el pleito a pesar de el marcador podemos decir que fue una digna final la de estas niñas del Liverpool y del Inter así mismo estimado amigo y acá viene el Liverpool atención que se viene viene el remate zambombazo y manos malos al aire silbato y la historia se escribe señoras y señores la historia se escribe que el cuadro el elenco de Internacional es el campeón de la categoría sub 16 campeón de la fiesta de América campeón de campeones un digno representante de Brasil lágrimas en los ojos de las chicas emocionón emoción la que tienen claro porque tanto sacrificio tantos días de levantarse temprano para ir a una práctica estar en práctica y estudiando dejando la familia de lado los padres también que están por supuesto ya en Brasil como estarán emocionados en este momento porque ven el reflejo de tanto sacrificio de tantas horas de repente sin dormir de quizás abrocharse el cinturón a fin de mes para comprarle un par de zapatos un par de calzados a estas chicas y ahora todo este premio al esfuerzo está coronado acá en la premiación que veremos a continuación y no solo me refiero a la gente internacional me refiero a cada uno de los equipos que durante una semana nos llenaron de alegría nos hicieron vibrar con cada gol nos encariñamos con las delegaciones con las chicas que se acercaban para pedir saludos para pedir los goles y así fuimos armando esta fiesta que desde un comienzo estaba armada para las chicas y también para los chicos de la sub 13 donde Uruguay Argentina Chile Paraguay Colombia Ecuador Bolivia Brasil se unieron y durante una semana no existieron colores no existió diferencia de idioma aunque todos hablamos el mismo Brasil portugués comodismos no existió solamente una razón y un fundamento que fue la caprichosa que fue el balón que nos deleitaron nos deleitaron nos emocionaron nos emocionaron gracias América gracias gracias Conmebol por permitirnos a todo nuestro equipo llevarles a ustedes este torneo ahora se viene la premiación se viene el momento en que todas las delegaciones querían estar sin su medalla la copa Arturo pero yo creo que cada representante cada chica que tenga su medalla estará representando a cada una de sus compañeras a cada uno de los países y a cada una de la gente que trabajó detrás de la cancha detrás de pantalla para que usted tuviera por supuesto la mejor transmisión y el mejor fútbol femenino sub 14 sub 16 bien digo y masculino sub 13 gracias América gracias mundo por esta gran oportunidad Arturo extraordinaria jornada no hay nada que reprochar tampoco a la gente de Liverpool a todos los equipos finalistas que han dejado todo en la cancha realmente plausible lo de estas niñas de Liverpool dejando bien en alto también la pujanza el fútbol la fuerza la garra de los hermanos uruguayos como siempre no dando por perdida ni una pelota a pesar del marcador y esto es fútbol señoras y señores esto es lo que nos atrapa esta redonda que nos tiene locos y que pudimos una vez más disfrutar aquí en Paraguay con esta fiesta evolución de la Conmebol y nosotros nos llevamos el mejor trofeo que es el cariño el apoyo el acompañamiento de todos ustedes desde diferentes partes del mundo desde cada país del continente como a ese que le gusta el fútbol como a esa dama que le apasiona el fútbol y que han puesto también su granito de arena su aporte desde un celular desde un teclado seguramente comunicándose con nosotros en las transmisiones de este certamen de corazón en nombre de todos los compañeros relatores camarógrafos productores técnicos agradecemos por el acompañamiento por el respaldo porque realmente también así como aquel que juega el fútbol nosotros desde nuestro trabajo lo hacemos con cariño con garra con fuerza con pasión también para que ustedes puedan sentirse lo más cercano posible al evento si nos equivocamos por supuesto pedimos disculpas también en el transcurso del trabajo en el correr de los minutos pero reitero lo hacemos con mucha pasión tratando de ser los más imparciales posibles de contarles lo que vemos de comentar lo que sentimos aquí en cada escenario felicitamos a todos y cada uno de los jugadores en categoría masculina sub 13 nuestro reconocimiento también a las jugadoras de la sub 14 sub 16 en femenino realmente aplicaron el juego limpio el juego bonito porque a pesar de los resultados siempre hubo camaradería y existió el juego limpio aquí entre los protagonistas y esa es la esencia del fútbol que debe unirnos el fútbol que es hermandad que no conoce de fronteras y que con más razón aún desde jóvenes inculcarle lo que es el verdadero fútbol cerramos la cobertura de esta gran final donde se quedó el Inter con la victoria con el título gracias América gracias a todo el mundo con el título